Y para analizar qué tan grande es la amenaza de ISIS, no sólo en el Medio Oriente, sino en el mundo. Le damos la bienvenida a Wilfredo Amir Ruiz, capellán musulmán, abogado y analista político. Se encuentra con nosotros en vivo desde Forloder. Y señor Ruiz, bienvenido, gracias por estar con nosotros en el programa. Y bueno, quiero empezar con la pregunta. Exactamente, ¿qué es lo que tiene este grupo para que se haya convertido en la amenaza ahora más seria para Irak desde que Estados Unidos y sus aliados derrocaran al presidente Saddam Hussein en el 2000? Buenos días, este grupo lo que tiene en realidad es experiencia militar. Tiene acceso a equipo militar que ha ganado durante las pasadas conquistas, especialmente porque ha ocupado bases militares. Tiene un acceso financiero muy superior al de otras organizaciones terroristas. Por ejemplo, en las pasadas ganancias en el terreno que pudo ocupar las ciudades de Mosul y otras ciudades, pudo accesar los bancos y se estima que pudo robar entre alrededor de 400 a 500 millones de dólares. Así que esto en realidad, ISIS presenta la amenaza terrorista principal en el mundo hoy en día. Muchos, muy superior a la de Al Qaeda o de cualquier otra que hayamos pensado. Mucha organización, poder de convocatoria y el terreno. La lucha en los pasados años en Siria le ha ganado a ellos una experiencia en el terreno militar que ha podido confrontar muy efectivamente a las fuerzas militares de Irak que no están preparadas para hacerle frente y recapturar el terreno ganado. Ahora, lo que viene a esta gente es a imponer el terror. No es sharia porque eran decapitaciones, eso no es sharia. Quemar mezquitas, quemar residencias, el rapto de niños y niñas, matar ancianos, nada de esto es sharia. Ellos lo que imponen es un reino del terror. Obviamente, como muchos terroristas extremistas, tratan de levantar la bandera del Islam para poder reclutar adeptos y decir que esta lucha no es una lucha política, sino más bien una lucha religiosa, que en realidad no lo es. Pero son una organización terrorista muy organizada, indudablemente la mejor organizada hoy en día en el mundo. Hablamos al principio de la década de los 2000 de Al-Qaeda, Al-Qaeda, Al-Qaeda. Después con lo que ocurre en Nigeria se habla de Boko Haram y ahora se habla de ISIS. ¿Cuáles son las similitudes, bueno, realmente las diferencias entre Al-Qaeda, ISIS y Boko Haram? ¿Por qué está ISIS ahora en la vanguardia de las noticias sobre grupos terroristas? Está en la vanguardia porque las ganancias que ha podido hacer ISIS en el terreno y el terreno que ha podido mantener bajo control, primeramente en Siria y ahora en Irak, ha llamado mucho la atención mundial. Obviamente no se cuestionaba que el gobierno de Bashar al-Assad pudiera, tuviera la capacidad de hacerle frente porque ya está desgastado y se ha dedicado más el gobierno sirio a mantener un círculo alrededor de Damasco protegido, pero no a ganar territorio, no con unas ambiciones grandes de recapturar territorio perdido en Siria. Pero una vez se hace del territorio iraquí, que era el discurso de ellos, y vemos la efectividad de capturar cerca del 20, 25% del territorio iraquí, de capturar la principal refinería de petróleo en Irak. Y ya entonces el mundo empieza, especialmente el mundo occidental, a ponerle los ojos a ISIS porque va a afectar el acceso del occidente a los recursos energéticos. Y ya no es cuestión... Y ahí vemos la dicotomía y el dilema de Occidente. Matan a 100.000 en Isiria y no llama tanto la atención como que un grupo terrorista se haga del control del acceso y distribución de recursos energéticos, ¿verdad? Y ahí vemos cómo la atención mundial en realidad cambia. ¿Cuáles son las ambiciones políticas de ISIS? Mantenerse en el poder, derrocar un gobierno que no ha sido capaz, y esa es la simpatía que ha podido tener ISIS con algunos sectores, porque en realidad el gobierno de al-Maliki en Irak ha sido incapaz primero de proteger la población en general, lo que ha causado, por ejemplo, que no existan casi cristianos en Irak, cuando en Irak hubo un momento que hubo hasta 800, 900.000 cristianos. Antes había en Irak vecindarios donde los shia eran vecinos de los sunni, donde había matrimonio intra-religioso entre ellos. Pero ahora vemos, o intradenominacional, ahora vemos que la sociedad no se siente protegida por el gobierno, la sociedad no se siente partícipe de las instituciones gubernamentales, por lo que este grupo se ha hecho del espacio y ha avanzado en Irak, más bien con la anuencia de estos pueblos que son de mayoría sunni, más intolerantes de las fuerzas gubernamentales que en realidad las veían a los soldados iraquíes como fuerzas de ocupación, no lo veían como sus soldados protegiéndonos. Y ahora el gobierno de al-Maliki tiene este dilema principal de que incluso ha sido de las ofertas políticas que ha puesto sobre la mesa Estados Unidos que al-Maliki renuncie para que se reconstituya un gobierno iraquí que sea más representativo de toda la sociedad, que no lo es, ¿verdad? Y los que han ganado son los kurdos en el norte de Irak, que a todo esto están como espectadores, ganando más y más autonomía, incluso han iniciado exportaciones de petróleo a Israel y muy pronto a Turquía también. Brevemente, para finalizar la entrevista, estamos hablando de grupos terroristas, pero no se puede realizar ningún tipo de acción sin dinero. Y hasta Al-Qaeda tiene muchísimo dinero. La estructura financiera es vital para cualquier tipo de grupo, sobre todo para estos tipos de grupos extremos. ¿Cómo es la estructura financiera de ISIS? ¿Tienen más poder adquisitivo que Al-Qaeda o incluso Boko Haram? De Boko Haram, indudablemente. De Al-Qaeda, de cuando estuvo en su pico de operación, quizás no, pero ahora definitivamente lo que está sobre en consideración mundial, en la boca de todo, es como estos grupos se hicieron de cientos de millones de dólares cuando ocuparon el 20% del territorio iraquí y pudieron accesar sus bancos y vaciar los bancos. Y eso ha llamado la atención mundial porque lo que podía presentar alguna limitación al grupo, ahora tienen acceso casi libre a una cantidad bien considerable de dinero, de cientos de millones de dólares. También se han hecho de equipos militares sofisticados porque han ocupado bases militares y su equipo militar tanques, baterías antiaéreas, otros equipos militares de tierra a tierra. Así que presenta en realidad un riesgo no solo a la seguridad de la región y de los iraquíes, a la estabilidad muy poca que ya tiene Irak, sino a la región y al mundo. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Ruiz. Era Wilfredo Amir Ruiz, analista político y capellán musulmán en vivo desde Fort Lauderdale en la Florida. Que tenga un buen día. Placer. Placer. ¡Gracias!